suegro buenas noches como se encuentra como que suegro como que suegro no por sus hijos ya lo mismo el público el público flamer el suegro de monterrey así es afortunadamente por todos los le salen yernos nueve pues bueno es el oficio del luchador se sacrifica señor claro como ha estado como se encuentra pues me lo encontré aquí en paredo como ve pues muy bien gracias a dios aquí andamos pues nos invitaron como invitado de honor al homenaje del señor on sangre chicana y le dije a mi hija pues porque no vámonos sea pues el señor todos mis respetos tuve el honor de compartir cuadrilátero con él de pareja en contra dije pues vámonos porque no aquí andamos al 100 que enfrentamientos en arena coliseos bastantes 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 quedó pendiente la cabellera de chicana no se dio no no un promotor que le quisiera entrar nos quedó pendiente porque si estaba en la mira pero no se dio pero vienen cosas mejores para quienes no lo sepan este señor es el papá de lady flamer señoras y señores uno de los suegros número uno de 20 de méxico de mí y del mundo porque del mundo porque no oiga cómo se siente su hija llega a triple a y se consagra en triple manía 30 edición tijuana con la máscara de chica tormenta pues yo creo que se concentró muy bien como 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 yo creo que ha sido testigo la preparación mía en el gimnasio verdad lo llegó al 100 se preparó al 100 porque ya me dijo tengo que ganar para que sea tu regalo de día el padre que regalo y tuve el honor de estar presente y sin duda que hay esa noche se vio reflejado todos los años de exigencia de usted todos los años de sacrificio de esfuerzo que le dio a esa ley de flamer que empezó desde chiquita que lo acompañaba a los pues yo creo que yo como siempre le he dicho a mi hija con orden disciplina educación vuelas alto y está volando alto gracias a dios pero yo creo que pues ahorita están surgiendo unidad los frutos todo lo que se cosecha se está regresando gracias a dios y así como ella ahorita estoy preparando nuevos valores nuevos conceptos estoy sacando más valores en el gimnasio olímpico tauro tormento negro que se ha enfocado usted en esta nueva gente que sin duda he sido testigo de unas ocasiones ahí acompañado en el gimnasio un verdadero maestro que es exigente señor pues yo creo que para hacer un bueno tienes que exigir a mí me gusta que las cosas las hagan a la perfección para poder exigir porque yo los hago yo les pongo la muestra así entonces este yo creo que para hacer un bueno tienes que exigir para que te resulten porque si no exiges no vuelan verdad efectivamente pues la gente que conoce la trayectoria de red flamer sabe de lo que estamos hablando y de toda la dinastía así que pues nos dio mucho gusto platicar con usted ahorita nos vemos en el homenaje pronto 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 regreso a los cuadriláteros ya ya con mi dinastía y vamos a echarle muchas ganas vamos a estar presentes ahí ya que gusten los invito martes jueves de 2 a 4 para que vayan y vean y si se animan se pueden subir 10 minutos a ver si aguantan a ver si llegan a los 10 a ver si llegan a los 10 minutos ok ya lo dijo mi suegros señoras y señores ya lo dijo ya lo dijo red flamer así que señoras y señores nosotros continuamos aquí en el blog de la lucha desde paredón coahuila así que el signo de la lucha cerca del mercado en el blog de la lucha desde paredón cobrada y